En este mes tan especial, el mes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, el Manual del Cristiano, nosotros nos reunimos como canal católico, el canal de la familia, para hacer un programa especial. La riqueza, estar en contacto con todos esos pasajes, con todos esos personajes, que hay una sapiencia extraordinaria. Y ahí es donde nos encontramos con las palabras más genuinas de Jesús, que es nuestro Maestro. Solamente para hablar de las Sagradas Escrituras, su contexto histórico, cómo integrarla a la vida de cada uno de nosotros.